Te conozco cuando reyes y tus gestos alabas En aquella cirugía que no tienes de contar Si que odias la rutina un poco más De a la cocina que no le trae las manos a la derecha Dime si es la margena 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 Que lo que él te ama es el globo Que dejaste Que lo va a acudar ¡Un aplauso para su coro! ¡Si se llaman! ¡Un aplauso para su coro! ¡Un aplauso para su coro! ¡Un aplauso para su coro!